Hola Matías, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pachi, qué gusto estar en contacto con vos, como siempre, todos los miércoles. Así es. Bueno, ya llegando al final de año, este es el penúltimo programa, Mati, no sé si lo sabías, pero te lo aviso. Así que... Qué difícil es este balance. No, pero qué difícil pensar los balances del 2020, ¿no? Qué difícil, periodísticamente, digo, dónde poner el foco en un año tan particular, tan diferente a todos los anteriores. Es verdad, y que en general, todo el tema del COVID y la pandemia ocupó la agenda, digamos, la mayor parte del año, pero eso desató un montón de otras cosas, ¿no? Que creo que es lo que nos termina movilizando y lo que nos termina desarmando para tener que rearmar para lo que viene, ¿no? Sí, 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 en términos de balance, evidentemente hay un año hasta el 20 de marzo y hay otro año después, pero inclusive dentro de la pandemia hay como muchas etapas, no es lo mismo de lo que hablábamos en julio-agosto, de lo que hablábamos en octubre, de lo que hablamos hoy en diciembre y de lo que se viene. Entonces, evidentemente, es como que son varias etapas en un año muy, muy particular que sin dudas nadie olvidará. Así es, y que nos ha trastocado la mayor parte, o la mayor, sí, cantidad de los aspectos de nuestras vidas. Y uno de esos aspectos es el tema político, el tema de las elecciones. ¿Y qué va a pasar con la PASO, Mati? Bueno, vos sabés, Pachi, que desde el año 2011 en la Argentina existe un sistema que es el de las PASO, en el cual los partidos políticos tienen que realizar una interna antes de presentar candidatos para los cargos nacionales, sea presidente, vicepresidente, senadores nacionales o diputados nacionales. La realidad es que ese sistema, con el paso de los años, se fue vaciando y la mayoría de los partidos políticos no lo usan como un método para dirimir sus internas, sino que termina siendo como una gran encuesta. Bueno, en esto que todos los sectores políticos lo venían cuestionando, o que muchos sectores políticos lo venían cuestionando, un grupo de gobernadores peronistas, dentro del cual está el propio riojano Ricardo Quintela, han planteado al presidente de la nación que se avance en la eliminación de las PASO. Es decir, que el año que viene, cuando la Rioja tenga que elegir diputados nacionales, no haya PASO. Que se suspendan las PASO y que directamente se voten en el mes de octubre esos cargos nacionales. Ahora, eso implica varias modificaciones políticas. Vos te acordás, Pachi, que hemos charlado que la Rioja todavía no tiene definido cómo va a ser su sistema electoral, y ahí hay un tema central de colectora sí, colectora no, acuerdo de boleta sí, acuerdo de boleta no, voto electrónico, no voto electrónico, lista sábana, un montón de definiciones, lista única que podés tomar en cuenta en este sentido. Eliminar las PASO va a implicar que en agosto del año que viene no va a haber elecciones para diputados nacionales, y que directamente vamos a ir en octubre para elegir diputados nacionales. Y ahí hay que ver si la elección de diputados provinciales, porque recordás, Pachi, que el año que viene votamos diputados nacionales, y 18 diputados provinciales, 8 de los cuales son de capital. En ese contexto nos vamos a encontrar con un escenario donde vamos a votar, juntos o no, diputados provinciales y nacionales, lo que todo indicaría es que sin paso. ¿Cuál es el argumento? El argumento principal es que económicamente, en el medio de una crisis mundial, la más grande de las últimas décadas, gastar en una elección que no termina teniendo ningún valor, porque la elección importante termina siendo la de octubre, las PASO no valen la pena. Ahora, si me das 30 segundos también te cuento cuál es la cuestión política detrás. No, no, todo lo que quieras, Mati, tenés muchísimo tiempo para explayarte, porque aparte es interesantísimo cómo se van a definir los candidatos sin paso. El tema es que cada partido político va a tener que lograr un acuerdo. En el peronismo esto no trae tanto problema, porque en general ha logrado dirimir su interna con acuerdos. La oposición es la que más usó las PASO. Recordá que Macri en el 2015 fue Macri contra Carrió contra Sanz, Macri les gana las PASO y después va la general. Que el peronismo no, fue con Daniel Scioli sin un rival. En el 2017, en La Rioja, las PASO permitieron, recordá aquella estrategia que tuvieron también para utilizar el paredismo, que en aquel momento se terminó aliando con Julio Martínez y sumándose al macrismo. Es decir, las PASO a la oposición muchas veces les sirvió para ver cuál es el candidato que tenía más votos y abroquelarse detrás de ese candidato o candidata o candidate para enfrentar al candidato del oficialismo. Por eso digo, al peronismo le puede llegar a quedar más cómodo, porque en La Rioja hay otro dato interesante. Vos sabés que en La Rioja, en el 2015, en el 2017 y en el 2019, el resultado de la PASO no fue el mismo que de las elecciones generales. Es decir, en la PASO los candidatos sacaron más o menos votos y en la general aumentaron o disminuyeron su cantidad de votantes. Entonces, era una encuesta, digo, era porque todo indicaría que la van a eliminar o suspender, por lo menos, pero que en algún punto también condicionaba la elección de octubre. Así que, todo un escenario nuevo, sin paso, La Rioja va a tener una elección para diputados nacionales y va a tener que definir, de acuerdo a qué pase con la ley electoral, que todavía no hay proyecto presentado ante la Cámara, va a tener que definir qué termina ocurriendo en relación a cuándo se vota diputados provinciales. ¿Hay algún tiempo límite para terminar de definir esto? ¿En cuanto a la elección en sí? No, en cuanto a la elección provincial. Sí hay una cantidad de días que tienen que ser 90 días antes para la convocatoria por decreto, que es lo que tiene que hacer el gobernador. Pero ha habido experiencias de todo tipo, gobernadores que lo dijeron mucho tiempo antes, gobernadores que lo decidieron 90 días antes, legalmente lo pueden hacer. 90 días antes es una fecha que se puede, según lo que dice la Constitución, convocar al proceso electoral. Así que, 90 días antes vamos a estar todos atentos y te aseguro que uno de los grandes temas del año que viene va a ser la definición del gobierno provincial de cuándo se vota para diputados provinciales. ¿Junto con la nación o separados? Muy bien. Y también qué clase de campaña van a hacer, ¿no? Porque hasta eso, hasta la campaña política, se tiene que replantear en este contexto. Bueno, fíjate que Río Cuarto, que tuvo elecciones de intendente la semana pasada, tuvo una campaña dentro de los protocolos. Todo el mundo con barbisco, no actos masivos, tratando de mantener siempre dos metros de distancia. Fue muy interesante lo que se vivió en la provincia de Córdoba para ver cómo es una campaña en el marco de una pandemia, ¿no? Bueno, veremos. Veremos cómo se desarrollan los hechos aquí en nuestra provincia. Esperemos que bien, de la mejor forma, ¿no? Y mientras tanto, Mati, también otro de los temas en los que estamos todos poniéndole atención es en qué va a pasar con las vacaciones, cómo, digamos, se va a dar esta apertura del turismo en la provincia, en el país. ¿Qué nos podés contar de eso? Bueno, hay ya una primera etapa que se ha implementado. En La Rioja, desde ayer martes, ya hay un protocolo unificado para la circulación entre departamentos. Con lo cual, ya queda plenamente vigente desde el primero de enero, perdón, primero de diciembre, que quedó liberada la circulación en la provincia para hacer turismo. Vos podés ir a diferentes lugares de la provincia de La Rioja para ir como turista. Esto es, movete por La Rioja, lo que el gobierno ha promocionado como este paquete de medidas. Ahora, desde el primero de enero, eso se va a extender al resto de las provincias. Es decir, una persona que quiera venir a hacer turismo en La Rioja desde otra provincia lo va a poder hacer desde el primero de enero. Por eso, el turismo desde el primero de diciembre es dentro del territorio provincial entre riojanes y desde el primero de enero cualquier persona que venga de fuera de la provincia también lo va a poder hacer. Así que hay que estar muy atentos porque no se solicita hisopado, no se solicita cuarentena, aislamiento al llegar, pero sí se plantea una serie de protocolos al momento de ir a cada lugar. Vos querés ir a conocer La Laguna Brava. Bueno, no vas a ir como ibas hasta ahora. Cuando vayas, vas a tener que cumplir una serie de protocolos relacionados a quiénes van en el auto, a qué distancia, el uso de barbijos, querés ir a Talampaya. Bueno, las combis de Talampaya no van a llevar la misma cantidad de gente que llevaban antes del 20 de marzo. Hay una serie de protocolos que para los riojanes ya están vigentes desde este primero de diciembre, para los que vienen desde afuera va a ser desde el primero de enero. Bueno, qué loco eso, ¿no? También de irte de vacaciones, pero con tantos cuidados, con tantos protocolos, es como difícil relajarse en ese contexto, ¿no? Me parece que ahí es como que uno tiene que aprovechar los destinos o los pasos cortos por ahí más al aire libre. No sé, el otro día estaba, Tiro, te cuento, Mati, estaba armando una nota para Puente Alado sobre Juan Caro, que es un destino que está acá a 10 kilómetros, es al aire libre, se puede hacer trekking, avistaje de aviso, o sea, es otra forma de conocer nuestra provincia, nuestros lugares, y también ir de a poco, ¿no? como probando cómo funciona el sistema también, ¿no? Ahí hay que prestar atención a varias cosas, cuando uno dice esto, digamos, para La Rioja es muy positivo, ¿por qué? Porque el turismo al aire libre y de lugares aislados, lugares que no tienen tanta gente, te da menos miedo que ir a Mar del Plata en un horario pico o en un día pico. Claramente La Rioja en eso está beneficiada, pero al mismo tiempo uno también tiene que ser sincero que lo que los especialistas explican es que vos te podés contagiar en esto del COVID en cualquier lugar hoy en la Argentina, porque todas las provincias han tenido caso. La diferencia está en cuidarte o no, y ahí aparece lo que vos decías, los protocolos de cuidado van a tener que seguir estando vigentes, tener que seguir estando vigentes, perdón, porque vos si vas a la playa en Mar del Plata o si vas a Juan Caro, vas a tener que mantener los dos metros de distancia. Da la impresión de que va a ser más fácil en Juan Caro mantener la distancia que en una playa de Pinamar, de Ostende, de Villa Gesell, pero no deja de ser cierto que en todos los lugares vamos a tener que respetar la distancia, el protocolo y el barbijo. Así es, Matías, bueno, muy útil la información. La verdad que ya estoy sintiendo nostalgia porque el próximo programa va a ser el último. Nos quedan contados los minutos, Matías. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? No te lo puedo... No, y además, todavía no me preguntaste, me quedan dos programas para charlar, para que quiero hablar con vos. Bueno, ahí va por eso. Primero quería hacer catarsis y decir que te voy a extrañar. Y después quería preguntarte qué vamos a ver mañana en el Facebook Live de Unlar TV. Mañana en el Facebook Live, Facebook Live, qué mal que estoy, de Unlar TV, vamos a estar a las 10 de la noche charlando con el padre Marcos, hablando de los salesianos en La Rioja, la tarea social, Angeleli, su propia vida. La verdad que es una experiencia más que interesante para conocer gente muy comprometida y que además tiene un compromiso que tiene mucho que ver con lo social, me parece. Y empezar a cerrar el año nosotros también en el espacio de charlas con este tipo de figuras, la verdad que nos ilusiona mucho. Bueno, ahí estaremos. Mañana jueves a las 10 de la noche por el Facebook Live de Unlar TV. Quiero hablar con vos, Mati. Nosotros nos encontramos la próxima semana, miércoles. Y hacemos un balance, ¿te parece? Tratamos de pensar un poco cómo se cierra el 2020 y cómo se viene el 2021. Sí, balance. Ya te lo tomo y lo espero para la próxima semana. Cuente con eso. Gracias, Mati. Nos vemos. Chao, Pachi. Muchísimas gracias. Chao, Pachi.